...de boletos, se enfrentan los compañeros de Naguaira. De verdad que me queda allí, en la duda, ¿no? La curiosidad es saber si es primera vez que se enfrentan o si se vieron en el pasado. Si estuvieron frente a frente acá el Quinto y Gregor Blanco. La cuenta está en una bola y son es right, dos out, final del noveno, Francisco Rodríguez. Van matar a sus amigos hacia la zona profunda, la bola, se va, se va, se va, y esa... ¡Para empatar el juego de pelota! ¡No! ¡Regresa más! ¡Gregor Blanco empacó el juego de manera increíble aquí en el final del modelo episodio! ¡Ante Francisco Rodríguez! ¡Ojo, cuidado, cuidado porque la celebración de Blanco genera un incidente detrás del home! Y rápidamente los árbitros vienen a calmar la situación. Robinson Chirinos allí creo que está discutiendo con Gregorio Petit. Porque, claro, a Magallanes le molesta la celebración de Gregor Blanco. Gregor Blanco celebra frente al dogado del Magallanes. Pero Chirinos está molesto ahora con Guzmán. Guzmán es ahora quien está molesto y cuidado. Se está generando una situación bastante difícil allí, cerca de la malla. El cuerpo técnico trata de separar a los jugadores y evitar una situación. Claro, como es de esperarse, tienen que salir todos los jugadores, incluyendo los que están en el bullpen. Lo que origina esto es la celebración de Gregor Blanco. Yo creo, a lo mejor puedo estar equivocado, yo creo que Blanco celebra de espalda a Francisco Rodríguez por ser compañero de Francisco Rodríguez en Tiburones de la Guaira. Gregor no quiere celebrar frente a su compañero y por eso le da la espalda a Francisco Rodríguez. Claro, al darle la espalda a Francisco Rodríguez queda Gregor Blanco de frente al dogado de los navegantes del Magallanes y es por eso que el agente del Magallanes asume que la burles ante ellos, que la manera de celebrar. Gregor Blanco se quedó parado gritando, expresando, drenando su euforia frente al dogado de los navegantes. Además que recuerda algo, Manuel, esto viene a colación y ahí está el cuadrangular de Gregor. Gregor, recuerda el turno anterior de Gregor cuando toca la bola, cuando Mujica celebra de esa manera como molesto por la situación que se había generado con dos audios ese toque y quedó esa rencilla. Viene Gregor y da el cuadrangular y trata de tomar una especie de desquite por esa situación y es lo que ocurre en este instante y genera toda esta confusión en el home play. Claro, Pedro, y eso que tú señalas es tan valio, has dado en el clavo de Magallanes y ahí está, y ahí está porque Gregor Blanco, esa palabrota que ustedes observan allí, se la dedica a Eduard Mujica porque fue la misma palabrota que Mujica le dio a él cuando lo hace el out. Cómo cambian las cosas. Ahí han reunido los árbitros tratando de... Aquí está la jugada, observen lo de Mujica, cómo Mujica, después de hacer el out, le va a hacer un gesto con el guante y ahí le dice, ve ahí, antes, ajá, ahí está. Y ahí está, ajá. Mejor imposible. Felicitaciones a nuestro equipo de VTR y hay que censurar, por supuesto, a los dos porque son peloteros, son grandes ligas, son ejemplos de jóvenes, son ejemplos a seguir y no deben estar, por supuesto... Gracias. Gracias.